Buenas y bienvenidos a las noticias de la semana pasada de Diablo. La semana pasada tuvimos pocas noticias, la semana fue bastante tranquilita. Y solamente les traigo dos cosas, ya están viendo en pantalla el segundo en el exacto en el que comienza cada noticia. Y nada más, vamos a comenzar con la noticia de Diablo 3. Tenemos un reporte de que hay crasheos con el nuevo parche 2.6.10. Para quien no lo sepa, el parche 2.6.10 se ingresó el martes pasado, martes 10 de noviembre. Y hay un lugar en concreto que está crasheando, donde se va a matar a Diablo en el arco cristalino. Vamos a traducirlo por si alguien quiere leerlo. Esto es bastante importante ya que muchas personas que solamente están jugando a la campaña tienen este problema. No pueden matar a Diablo, no pueden continuar la campaña. Y lo más probable es que si tienes una misión de matar a Diablo en el modo aventura, no puedas realizarla. Además, si te crashea el juego perderás todas las otras misiones. Así que hay que tener mucho cuidado con Diablo durante este parche o al menos de momento. Destacar, apretando este botón, vamos al comentario. Destacar que Phil The Rich Community Manager ya es consciente de que existe este error. Y por lo tanto, los desarrolladores, digo, ya deben conocer este error y ya deben estar trabajando para solucionarlo. De momento, Phil The Rich no nos ha dicho nada más. Al parecer, el error continúa. No lo he comprobado. Tengo que destacar eso. No he comprobado de que el error ha sido solucionado. Sin embargo, nos promete que nos mantendrá informados. Significa que Phil The Rich en algún momento nos dirá que este error ya ha sido solucionado y se puede ir a matar a Diablo con tranquilidad. Así que simplemente hay que esperar. Esto ya es conocido, ya deben estar trabajando en ello y nada más. Pasamos con la siguiente noticia que no es de la semana pasada técnicamente. Estamos aquí en la página de NITIS. Para quien no lo sepa, NITIS es el co-desarrollador de Diablo Inmortal. Co-desarrolla el juego junto con Blizzard. Es decir, Blizzard y NITIS trabajan en Diablo Inmortal. El caso es que el reporte financiero de NITIS sucederá el 19 de noviembre, esta misma semana. Este jueves, si no me equivoco. Y esto es importante porque podríamos llegar a tener un poquito de información de Diablo Inmortal. Para quien haya estado atento al 29 de octubre, sabrá que el reporte financiero de Blizzard nos dio muy buena información de Diablo Inmortal. Y aunque NITIS no suele darnos tanta información como los reportes financieros de Blizzard, sí que es probable que algo se diga y por lo tanto es un buen día al que estar atento a noticias. Yo al menos intentaré estar atento, voy a ver si algo sucede. No tengo muchas esperanzas, pero en caso de que suceda algo sí que voy a hacer un video. Voy a intentar cubrir la noticia en caso de que suceda algo. Así que hasta aquí simplemente el noticiero, las noticias de la semana pasada, bueno y esta semana entre comillas. Y nada más, saludos y buena suerte.